En esta aventura vamos a ver unos bricos y la nueva compañera de viaje, la Paquita. Pasaremos por la angustia anual de la ITV y disfrutaremos como foodies que somos. Os invitamos a venir virtualmente con nosotros. No olvidar traeros la cartera llena de ilusión y la maleta vacía para llenarla de momentos vividos. Así que prepara las palomitas, las bebidas y acomodaos porque ya comenzamos. Para empezar hemos recogido dos colchones de muelles ensacados como el de casa. Vamos, como dice Rocío, lujazo total. Pues tenemos nuestro colchón nuevo. Lo hemos comprado de muelles ensacados. Aquí lleva después la viscolástica, las capas. Si veis aquí el grosor de la viscolástica y de los muelles ensacados. La verdad que impresionante. ¡Guau! El descansar, fundamental para disfrutar cada día. También queremos cambiar el aspecto del dormitorio, con lo que cambiaremos el suelo, algunas paredes y la mesita. Pero esto en otro brico. Y ahora, las luces. Soldador nuevo que hemos comprado, ¿el precio del soldador? 7 y pico, 180 por ahí, no sé. Y el negro, directamente a positivo. Bueno. Tienes más historia y tenes más cuentos. Y es posible. Pues nada, venga a iluminarnos. Pues así ha quedado nuestro dormitorio. Le hemos puesto las luces LED en cada esquina. Colchones nuevos. No hemos ganado en garaje, porque podíamos haberlo subido el garaje, pero preferimos dormir y descansar bien. Así que son colchones normales, hechos a medida. Aquí hemos puesto también nuestras luces LED en cada esquina. Y aquí también tenemos más luz, menos luz, de Ikea. Y aquí nuestro, mi rinconcito también. Vamos a encender aquí un poquito más, para que lo veáis también, con todos los... La verdad es que ha quedado genial. Como todo el mundo, cada año nos toca el mal trago de pasar la ITV. Nuestra Milana, cada vez la pasa mejor. Pero eso no quita, el intripado que sentimos desde muy jóvenes, ante cualquier examen. Así nos levantamos hoy. ¿A dónde? A pasar nuestra ITV. Bueno, a ver qué es lo que dice nuestra Milana, a ver cómo la pasamos. Estamos calentando aquí un poquito. Y purgando también. Hemos dormido en los colchones nuevos. Y la verdad que genial. Bueno, no hemos dormido 100% a gusto, porque estábamos con el celo de levantarnos temprano para la ITV. Pero bueno, hemos dormido aquí mismo. Y a las 8 y 20 de la mañana que tenemos la ITV. Para allá va José y yo. Ponemos los zapatos y nos vamos para afuera. Tenemos que salirnos del vehículo. Aquí ya lo tenemos. A ver, vamos con bici, con todo, ¿eh? Nuestra casa. Bueno, pues ha estado ahí diciéndole algo, no sé lo qué. Y ya sale. A ver qué nos cuente. Qué nervios, qué frío. Y eso que hoy no hace mucho viento, pero hace fresquito, ¿eh? O serán los nervios. Estoy helada. A ver, qué nos cuenta nuestra Milana. Se le ha señalado algo de arriba. Pero el tordo no puede ser porque el tordo ya está. Así que, bueno, a ver qué nos cuente. Sí, la luz ahí, qué parece. No sé. A ver, os contamos. Qué nervios. ¿Qué? Vamos a ver. El gálibo hay que bajarlo. ¿El gálibo? Sí, la luz está ahí arriba. Porque al tener el tordo hay que bajarlo. Pero de otros años está igual que de otros años. Pero este año, pues, se han dirigido aún eso, o este se va a traer y este otro, ¿no? Porque de esto hay que bajarlo. La verdad que lo habíamos dicho, no habíamos dicho en otros youtubers. Sí. Ha tenido suspensión neumática, se la han quitado. ¿Ya ha tenido suspensión neumática? La autocaravana esta y se la han quitado. Sí, porque no estuvo cortado. ¿Qué dices? Y le falta, claro, tiene suspensión neumática, le faltan los topes de... Vale. Vamos a montar la amortiguación, se le ha montado el tope y ya está. Claro, ya está. ¡Hala! No sé que me voy a tirar a esto para el año que viene o esto para dentro de unos días. Vale. Creo que son dos o tres meses los que tenemos para hacerle todo ello y la semana que viene tenemos un taller. Ah, y la cuerda trasera ya está para cambiarla. Venga, vale. Bueno, bueno, un cambio. Pero lo increíble es que traía suspensión neumática. ¡Hala! ¿Por qué no estuvo cortado? ¡Hala! Bueno, pues... Así que la pre-instalación está hecha. ¡Hala! Bueno, pues entonces era lo que quería él, que quería poner... Así que... Ya, pero había no echado el reloj y esas cosas que no lo tenía ahora. Bueno, venga. Vale, 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 vale. Tenemos al gancho hablando con el chico ahí fuera. Y a ver qué nos cuenta. Estoy ya nerviosa. Me he metido para adentro porque tenía un frío que de verdad, ¿eh? El cuerpo cortado. Bueno, pues ya aquí calentitos. Venga, a ver qué nos dicen. Y nos vamos a desayunar. Así que... Bueno, viene, 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 viene. Venga, a ver en directo. A ver qué nos dicen. Bueno, qué pechada habrá trajeado. Cuenta, cuenta. Que hay que hacerlo ya. ¿Que hay que hacerlo ya? Sí. ¡Hala! Lo del galibú. Sí. Lo de una luz que está fundida de iluminación. Sí. Y lo de los tacos de... Ah, hola, ¿qué hay? Y lo de los tacos de... De la ballesta. Como las ballestas las vamos a cambiar. Sí. Ya le pongo en los tacos. Lo que pasa es que vamos a cambiar la ballesta. Sí. Y si le vamos a montar después de la ballesta, la suspensión neumática, los tacos que se le va a poner será que quita de nuevo. Entonces yo creo que es mejor montar las ballestas, probarla unos mesesitos, que te gusta así como está, le monta el taco. Vale. Que no te gusta como está, o sea, que prefieres montar todavía la suspensión neumática, hay que hacerlo un proyecto, homologarla y todo demás. No, todo es cuestión de más papelero y más dinero. Venga. Pero todo se puede hacer. Venga. Y ya está. Así que aquí está aquí en cuestión de... ¿Qué tiempo? Un año. ¡Ah! Entonces, hasta el año que viene. ¡Bien! Pero hay que hacer esas cosas ya, claro, porque son cosas que... Sí, 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 las vamos a hacer, pero bueno. ¡Uh! ¡Qué bien! Venga, pues quitamos. Yo la quité ya la pegatina, porque además, como cambiamos el cristal, pegatina afuera y ponemos la nueva. Venga, y nos vamos a desayunar, ¿eh? Sí. Que nos lo hemos merecido. ¡Qué bueno! Vamos a desayunar. ¡Hala! Pues creo que está cerrado hoy aquí. Pues sí, está cerrado. ¿Seguro? Hay otra puerta, pero... Ah, ¿sí? Sí, 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 está abierto, está abierto. Venga, pues vamos a desayunar y prueba superada. ¡Qué bueno! Bueno, pues este año ha sido también más rapidito. Aunque tengamos que hacerle cositas... Pero vaya nervios que pasamos, ¿eh? Y haciéndole mejoras. Y cada vez la pasa más rápido. Anda que no, esta la ha sido... La verdad que... Con menos defectos y con menos problemillas. Señora que cada vez vamos un poco mejor. Pues sí. Ya tenemos aquí el gachón contento. Su cafelito. Mira, preparándose... Sobre todo porque pasó ahí todo. Hombre, eso... Eso... Desde luego. Qué contentos. Mira, el jamocito salmorejo. Aceitito. Bueno, míralo. Mira, así escurre, escurre, hijo. Hombre, el aceite... Todo está ahora... Para aprovecharlo. Claro. Para aprovecharlo. Que está muy caro. Mira, mira, mira. Salmorejo. Es que es feliz. Él ya, mira. Él no es feliz comiendo lo que le gusta. Anda que no. Ahí está. Ahora alicatamos esto. Y listo. El alicatado. Uy, uy, uy. Como quedó azulejo. Uy, uy, uy. La hijo. Bueno, eso está para darle ya el mordisco, eh. Mmm, 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 mmm. Bueno. Os dejo, os dejo. Este no es tuyo. Sí, claro. No, ese no es suyo. La verdad que sí. Venga. Yo el mío y el suyo. Vamos. Con la alegría de la ITV pasada, los colchones, las luces y todo lo demás, Rocío ha encendido el turbo y no quiere parar. Bueno, pues te hemos vestido aquí con... En carne. Y Ernesto. Y Ernesto. Y Ernesto. Y Ernesto. Bueno, pues aquí en Chiclana. Nos aparcamos aquí. Nos saluda en carne y Ernesto. Y os voy a enseñar la autocaravana de ellos por dentro, eh. Porque está espectacular. La verdad que vaya, vaya que apañado es todo. Bueno, estáis viendo, ¿no? La papelera, mega papelera que tienen aquí. Bueno, vamos a verlos aquí a todos dentro. A ver, en carne. Carni, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pasa, pasa. Pero, ¿habéis visto? Como si te vienes en tu autocaravana. Mira, pedazo de salón. Bueno, los huevos, huevos, que como lo he comprado en el mercado, he dicho, Carni, vas a probar unos huevos de verdad, por eso los tienes ahí encima, eh. Pero bueno, en carne, enséñame ese mueble que te ha hecho ahí. Te decís que el gachón es el que hace manualidades, pero mirad lo que ha hecho aquí Ernesto. Mira. Por favor, de verdad. Esto sí que es aprovechar un espacio. Bueno, de verdad, eh. Ostras, pero bueno, vaya. Pero Ernesto, de verdad, de verdad. Un máquina, en total, eh. Bueno, después aquí tenemos también los colgadores de Ikea. Esto aquí, que dicen ellos, ¿no? De Ikea. Sí, no, estos son de Amazon. Ah, de Amazon, en carne. Mira. Son muy prácticos. Y el de Google, de Alsacia. Pero bueno, de verdad. De tripeada. Os digo una cosa, chicos. Es que lo tenéis muy bien montado. ¡Guau! Aquí con momentos duros. Siempre. Venga. Salud. Por todo. ¡Bien! ¡Bien! Pues ya llegó. La bicicleta eléctrica. Aquí. Ya la tengo. ¡Bien! 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 Después de mucho buscar, enamorarnos de más de una y no encontrar la que se ajustara al 100% a las necesidades de Rocío, nos hemos decantado por la MoMA eBike 26, que tiene todas nuestras exigencias, que son barra baja para subir y bajar, frenos de discos hidráulicos, batería fácilmente extraíble, que no sea plegable, cuadro de aluminio, pesar menos de 20 kilos, que funcione bien eléctrica y manualmente, y el precio, menos de 1.000 euros. Vamos, que no lo poníamos nada, nada fácil. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Mira, a ver la amortiguación. Esto está... Bueno, sin batería va súper bien, así que con batería ni te cuento. ¡Guau! Esto es una pasada, nos hemos montado los dos, ¿eh? José conduciendo yo detrás. Pasote total, vamos. ¡Guau! Bueno, el niño ya se ha adjudicado hoy, ya. Míralo, míralo, míralo. Pero es que había que probarla, ¿no? Claro, había que probarla. ¿Qué? Es que los hay con... Con suerte, no, con cara. Con cara dura, durísima. Bueno, pues... Yo me quedo aquí comprando con mi padre, que he venido yo en el coche y él en la bicicletita. Está el sillín un poco bajito para mí. Sí, claro, claro, claro. Ya te veía yo que pedaleabas un poco tal. Está un poquito bajito para él, claro, como que estaba hecho para mí. Bueno. Tengo que decir que además las velocidades vienen muy bien, cambian muy bien. Un poquillo lento, no pasa de 25. Sí, claro, claro, no pasa de 25. ¿No? Que guerra hay fogueado, vamos. Además, tiene también un botón de arranque del tirón. Es decir, que le das al botón y ya te empieza una ayuda al pedaleo, al inicio. Bueno, pues despacito, ¿eh? Muy bien. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, anda. No tiene peligro. Pues hasta aquí esta aventura, en la que hemos pasado inquietudes y alegrías. Esperamos que os haya parecido muy interesante. Y damos las gracias a los que habéis llegado hasta aquí, por haber compartido vuestro tiempo con nosotros. Si crees que estas historias son interesantes, suscríbete para que lleguen a más personas. Dale click a la campanita para que te avisen cuando subamos nuevos vídeos. Y sed el primero en hablar de nosotros a tus amigos. Así ellos nos conocerán gracias a ti. Hasta luego.